¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Buenas noches, un saludo para todos, gracias por estar ahí pendientes de nuestro inicio. Lo hacemos como siempre. Castafiore, Canelone, Lacomorra, Napoletane, Mamma Mia, Pelarona, Parmigiano, Tiramisú. Parmigiano, Tiramisú. Bueno, os explico un momento el tema del retraso. Es que estaba con una noticia de última hora desde Estados Unidos de unas declaraciones del máximo responsable de competición de General Motors sobre el tema de Cadillac y Mario Andretti, el equipo Andretti-Cadillac para la Fórmula 1 en el año 2026. Ahora os lo explico. Antes que nada, como digo, daros las gracias a todos los que estáis aquí esperando, a los que, sin duda alguna, sois los grandes protagonistas de este año 2023. Hoy vamos a hablar de muchísimas cosas, de lo que queráis, pero principalmente creo, de ese calendario 2024 que se ha presentado hoy, con sorpresas en cuanto a ubicaciones de grandes premios que antes estaban en otro sitio, dentro de lo que es el calendario normal y corriente. Con esos tres grandes premios que se van a disputar en sábado, Bahrein, Yedá y Las Vegas. Y además, como digo, con cambios de fechas en el calendario, como es el caso del Gran Premio de España, que se va a disputar el 23 de junio. Bueno, me preguntabais esta tarde, por redes sociales e incluso por mensajes privados, si ya sabía cuándo se van a poner a la venta las entradas para ese Gran Premio de España del año 2024. Bien, pues se van a poner a la venta en principio después del verano. Bueno, es la noticia que me han dado, el comunicado que me han hecho saber es entradas a la venta para el Gran Premio de España 2024 en principio cuando pase el verano, en septiembre. Es lo único que me han dicho al respecto de esa venta de entradas para el próximo año. Lo que tenemos por delante es Silverstone, un gran premio, el British GP, como dicen ellos, que va a ser interesante por muchísimas cosas. Va a haber muchas noticias en el British Grand Prix, va a haber decepciones, no lo sé, va a haber ilusión, posiblemente, va a haber cosas curiosas, sí, va a haber cosas que no podemos explicar, sí, bueno, un poco de todo, ¿no? Lo va a haber en el Gran Premio de Gran Bretaña, en Silverstone. Y lo que me refiero, sobre todo, muchísimas actualizaciones por parte de casi todos los equipos. Las escuderías van a apostar fuertemente por Silverstone, ahora hablaremos, por ejemplo, de Mercedes. Mercedes va a llevar una evolución importante a Silverstone. Se habla de un nuevo alerón delantero, ¿por qué? Ya que Mercedes ha trabajado precisamente en el tren anterior de su W14, mejorando muchísimo lo que es el balance de las prestaciones, el control de la potencia en ese tren delantero. Y por eso, ahora en Silverstone, para acabar de redondear la mejora en ese balance del tren anterior, van a llevar un nuevo alerón que van a estrenar aquí en Silverstone. ¿De dónde saca el dinero Mercedes y compañía para evolucionar? No lo sé. De momento, hay silencio absoluto sobre los límites del Budget Cup 2022, y ya veremos si el año próximo se sabe algo del 23. De verdad, todo el mundo se hace la misma pregunta. ¿Cómo son capaces los equipos, a estas alturas de temporada, de seguir evolucionando, mostrando, presentando y preparando novedades para más carreras de aquí a final de temporada? Y otros, tal vez, que vayan como a puchitos, a pequeñas aportaciones. Bien, pues no sólo de los grandes, Mercedes va a llevar una evolución interesante en el circuito de Silverstone. Ferrari también va a llevar, dicen, un nuevo difusor. Ferrari ha mejorado mucho en estos últimos grandes premios. La prueba ha sido en Austria, donde, por culpa de Maranello, Carlos se quedó sin el podio de Charles Leclerc, a pesar de que John Elkamp después tuvo que salir a la palestra y decir que no había ningún tipo de preferencia o favoritismo hacia Leclerc respecto a Carlos Sainz. Bueno, cuando sales a dar excusas sin pedirlas, ya sabes la respuesta que se te puede dar después de forma inmediata. Bueno, pues eso es lo que hizo John Elkamp. La idea de Ferrari respecto a lo que queda de temporada es no ir mucho más lentos por curva que Max Verstappen. Es trabajar la velocidad por curva aún más, y ya son rápidos en curva. Y sobre todo aquí en Silverstone, sabéis que son curvas, algunas de ellas espectaculares en cuanto a pie a fondo, como por ejemplo puede ser Maggots o Beckets, y sobre todo el tema de que sufre muchísimo el tren delantero en cuanto a lo que es esa presión del neumático, especialmente en los frenos que deben ejercer los pilotos para controlar la estabilidad del coche, y por lo tanto va a ser un gran premio interesante para saber de qué manera se gestiona, como digo, el desgaste de los neumáticos. Aunque ayer ya os hablamos, os explicamos cuál iba a ser la gama de compuestos que se va a utilizar, que es la C1, C2 y C3, y que además, gentilmente, en principio vamos a estar, si todo va bien, si no hay noticia de última hora o cambios, porque pueden pasar cosas, el viernes en un garaje especial para ver directamente junto a los responsables de la marca de neumáticos, esos neumáticos nuevos, esas carcasas más consistentes, más duras, más capaces de resistir tiempo en pista, que van a probar los pilotos dentro de los Libres 1, como digo, en el Gran Premio de Gran Bretaña el viernes. Ahí estaremos. Bueno, lo que está claro es que, por un lado, tenemos a Ferrari con evolución, tenemos también a Mercedes. ¿Y qué pasa con Aston Martin? Bien, pues Aston Martin va a traer alguna cosa, va a traer alguna cosa que todavía está por ver de qué manera se plasma en el coche, en el AMR23 de Alonso y de Lance Stroll. En principio no es el nuevo sponsor, ya sabéis que hoy se ha mostrado un nuevo acuerdo con una marca de lubricantes conocidísima, que va a estar desde ahora junto al equipo Aston Martin en la Fórmula 1 y que además van a tener una decoración especial con mucha presencia, única y exclusivamente en este Gran Premio en Silverstone. Sí, es Val Bolín. Es la marca que ha firmado, como digo, un contrato multianual con Aston Martin, pero de la evolución sabemos bien poco. Lo que sí es cierto es que las características del circuito de Silverstone no son en principio las más ideales para el Aston Martin de Alonso y de Lance Stroll, pero luego todo puede suceder. Le digo, no son las más ideales las características de este circuito de Silverstone. Pero hoy, por cierto, además de conocer ese fichaje de entre comillas, del nuevo partner de Val Bolín para Aston Martin, se ha dado a conocer, como digo, otra cosa que vincula directamente a Fernando Alonso con la noticia. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Bien, pues supongo que algunos de vosotros ya lo sabéis, pero ¿quién no? Fijaros en esto. El nuevo casco que Alonso va a llevar en Silverstone. Aquí veis la réplica a escala y la original del casco que va a llevar Fernando Alonso en el circuito de Silverstone, una decoración exclusiva. Aquí lo vais a ver mejor. Este es el casco de Fernando Alonso para este gran premio de Gran Bretaña en Silverstone. Ha sido la sorpresa de esta tarde que han mostrado los responsables de comunicación de Aston Martin sobre cómo va a ser la decoración del casco del asturiano para este fin de semana. Única y exclusivamente para este fin de semana. Además, un fin de semana en el que Williams celebra hipotéticamente sus 800 grandes premios con esta decoración exclusiva. Lo que pasa es que no es exactamente el gran premio 800. Lo habría sido si se hubiera disputado el de la Emilia Romaña en Ímola, pero al no disputarse este es el 799. El 800 será en un Garonin dentro de 15 días. Lo que pasa es que Williams ya había establecido este gran premio en casa, en Gran Bretaña, para mostrar esta decoración especial e iniciar esa celebración de los 800 grandes premios. Y este va a ser, como digo, el coche con los colores definitivos de Williams para el gran premio en Silverstone. Sí, también está la de Aston Martin con Valvoline, que ya la habéis visto, supongo, todos de forma muy clara y continuada. Hoy ha habido más noticias y una de ellas, supongo que os ha sorprendido, y era ver en Portimao rodar con el McLaren MCL35M del año 2021 a Mick Schumacher. McLaren también trae evoluciones. Las evoluciones que trae McLaren es lo que ya ha llevado en Austria Lando Norris lo va a llevar Oscar Piastri, pero además van a traer alguna novedad adicional que mañana jueves conoceremos para Lando Norris. Es decir, Norris continúa con una evolución 2.0 tras Austria, mientras que Piastri recupera la evolución que no tuvo él en el circuito de Red Bull Ring. Ojo con McLaren, sí, McLaren está en plan silencioso, llegando a poco a poco. Lo que no sabemos es hasta dónde van a llegar. Hay algo que podemos decir al respecto en cuanto a las evoluciones, y es que todos están muy interesados en seguir progresando. Por ejemplo, es algo que el otro día hablé con un responsable técnico de Mercedes en Austria, y me decía, por motivos evidentes de la congelación, de la evolución de motores especialmente, para el año 2026, tenemos que trabajar un poco pensando en ese objetivo, pero sin dejar de centrar posibles evoluciones que podamos realizar dentro de los parámetros legales del reglamento para los próximos años. No solo a nivel de unidad de potencia, sino también a nivel de lo que es aerodinámica, chasis, etc. Y entonces me decía, lo que hagamos este año, 2023, en esta segunda parte del año, va a ser muy importante para el 2024 y tal vez también para el 2025. Eso me decía, como digo, un técnico importante dentro de la escudería Mercedes. Ellos están pensando en que su trabajo, esta segunda parte del campeonato, que se inicia ahora en este periplo por Gran Bretaña, por Hungría, por Bélgica y por Holanda, y que después seguimos ya después en Italia y el resto de países fuera de Europa, bueno, pues que es un sprint, hacía buscar un equilibrio en sus monoplazas pensando en el 24 y pensando en el 25. Fijaros el contraste de lo que me dijo este responsable técnico de la escudería alemana respecto a lo que dijo Mike Crack de que no le importaba, no se ponían nerviosos y por mucho que la prensa española les presionáramos preguntándoles sobre las evoluciones y qué iba a llegar, ellos no tenían ningún miedo ni tenían por qué ponerse nerviosos porque el resto de equipos, como Mercedes, por ejemplo, evolucionaría de forma constante. Yo lo dejo ahí, que cada uno de vosotros haga su resumen, su propia conclusión, yo no voy a entrar. El único que digo es que siempre el tiempo nos pone a todos en nuestro lugar y veremos qué pasa a partir de Silverstone. Insisto, a priori no es un circuito favorable a Aston Martin, pero después igual suena la flauta y tenemos un fin de semana de aquellos de Órdago, ¿no? Nunca se sabe. Pero primero el 1, luego el 2 y luego el resto de todos los números hasta el infinito y más allá, como decía Basley Gier. Bueno, hoy os ha sorprendido, como digo a algunos, el hecho de que Mick Schumacher estuviera en Portimao probando ese MCL 35M, el coche del año 2021, ha estado rodando, algo que en su día McLaren intentó con su padre, con Michael Schumacher y que nunca consiguió. McLaren muchas veces quiso contactar y tener en sus filas a Michael, pero no llegó nunca a subirse ni tan siquiera en un test privado. Bien, pues Mick, su hijo, lo ha hecho. Sabéis que como piloto reserva de Mercedes también lo es de McLaren, porque así lo acordaron a principio de temporada. Ha rodado en Portimao para además darle una oportunidad, según ha dicho Zach Brown, a los ingenieros y a los mecánicos aprendices que tiene en estos momentos todavía la escudería británica. Es decir, lo que han hecho es una especie de simulación de test real con Mick Schumacher, pero para darle esa experiencia adicional, como digo, a los jóvenes ingenieros y a los jóvenes mecánicos que están dentro del entorno de la escudería de McLaren. Además, sabéis que Mick, después de haber hecho hoy este entrenamiento en Portimao, ha regresado rumbo rápidamente a Gran Bretaña, donde el viernes, todos los viernes de los grandes premios que se disputan en Europa, Mick Schumacher tiene una tarea. Los viernes está siempre en Brackley, que es donde está el simulador de Mercedes. Pues bien, Mick está en Brackley a disposición de la orden que pueda recibir desde cualquiera de los grandes premios europeos para probar lo que sea necesario en ese simulador para mejorar las prestaciones de los W14 de Hamilton y de George Russell. Así sucedió en España. Acordaros que el viernes estuvo trabajando durante toda la jornada Mick Schumacher en Brackley para que el sábado ya tuvieran un coche perfecto antes de parque cerrado tanto Lewis Hamilton como George Russell. A lo mejor habría quien tuviera que tomar nota de la forma de trabajar de los alemanes. Es decir, no solo piensan en el 24 y en el 25, sino que además tienen a alguien como Mick Schumacher todos los viernes de todos y cada uno de los grandes premios que se disputan en Europa en su sede central en Brackley para que, si es necesario, se suba al simulador y pruebe alguna cosa que pueda sugerir una duda en el circuito donde se encuentren. Eso en mi casa es previsión y lo demás son historias. Así de sencillo. Bueno, os digo, además de conocer que hoy Mick ha estado en Portimao, quiero explicaros algo sobre lo que son los horarios del Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone y sobre todo en el hecho de que, a ver cómo coordinamos nuestros horarios para el tema de los directos cada noche. Os digo, en principio la actividad en pista acaba cada día sobre las 6 de la tarde, 7 de la tarde aproximadamente, pero hora británica, con lo cual hay que sumarle una hora en nuestro país. Además de eso, hay que sumarle la distancia entre Silverstone y donde voy a dormir, que es en Kettering, que está como casi a 40-50 minutos hacia el norte. Veremos la manera en que podemos congeniar horario inglés con nuestro horario y yo lo que os propongo es que ya de entrada, a pesar de que os avisaré, igual que hice en Austria, por las condiciones que tuvimos y especialmente el domingo en la que estuvimos esperando hasta última hora cuando los comisarios dieron su veredicto sobre las vueltas eliminadas y las que debían sancionarse, bueno, pues igual aquí. Os diremos exactamente en qué punto horario haremos los directos cada noche. En principio, mañana jueves, si todo va bien, mantendremos el horario actual de 9 y media. En principio, de todas maneras, insisto, mañana os comunico. Pero a partir del viernes, que ya empieza la actividad y que vamos a estar, como digo, intensamente desde primera hora de la mañana, ahora os daré horarios de viernes, sábado y domingo de cómo es la actividad dentro del Gran Premio. Pero, insisto, a partir del viernes, viernes, sábado y domingo, el directo tal vez tenemos que trasladarlo un poquito más tarde al hecho como sucedió en Austria. Yo creo que 10 y media sería una hora correcta. 10 y media española, que son 9 y media en Gran Bretaña, ¿vale? Creo que 10 y media sería la hora inicial correcta para empezar el directo, haber llegado ya al hotel, estar tranquilamente para poder hacer la conexión con vosotros y comentar todos lo que haya sido esa jornada. Yo creo que 10 y media, en principio, para viernes y sábado casi seguro. El problema tal vez sea el domingo con la salida masiva de los aficionados. Se espera un lleno absoluto el domingo. Del circuito de Silverstone veremos si tenemos que retrasar un poco más las 10 y media. No pasa nada, Elber, si no ceno, no pasa nada, de verdad. Ya no viene de un día ni de dos, en absoluto. Pero sería eso, 9 y media hora británica, 10 y media en España. Sí, el sábado va a llover. Pero de todas formas, como digo, lo mejor es que mañana, yo cojo el vuelo a las 10 y 50 de la mañana para Luton, ya sabéis que es un aeropuerto que está un poquito más hacia arriba, hacia el este, hacia el nordeste de Londres, y desde Luton tengo una hora de coche aproximadamente hacia Silverstone. Y tendremos después nuestro punto de operación también casi a una hora de camino diario, con lo cual no pasa nada. Conducir por un lado distinto, con el volante a la derecha y madrugar, genial. Eso va a ir muy bien para la actividad diaria, para nuestro reto benéfico, Don't Stop Believing, vamos a sumar más pasos, aunque sea en un horario distinto, pero ahí lo vamos a hacer y vamos a estar todos juntos. Como digo, horarios para el gran premio de Silverstone. El viernes, 9 y 40, ya son horarios españoles. 9 y 45 de la mañana, los libres de la Fórmula 3. 11.05, libres de la Fórmula 2. A la 1 y media, libres 1 de Fórmula 1. Como digo, ahí estaremos con esos nuevos neumáticos que se van a estrenar con esa carcasa y ese compuesto mucho más consistente, más resistente a la degradación que los actuales y que serían los neumáticos del próximo año 2024 de seco. A partir de las 3 y 10 de la tarde, la Quali de la Fórmula 3. A las 4.05, la Quali de la Fórmula 2. Y a partir de las 5 de la tarde, los libres 2 de Fórmula 1. Eso en cuanto al viernes, donde además va a haber actuaciones, va a haber muchísima actividad dentro del circuito. Creo que está Calvin Harris haciendo su actuación después, a partir de las 8 y media, 9 de la noche, en una de las zonas del circuito. El sábado, todo empieza a las 10 y 20 hora española con la Spring Race de la Fórmula 3. A las 12 y media, los libres 3 de Fórmula 1. A las 2 y cuarto, es la Spring Race de la Fórmula 2. Y a las 4 de la tarde, la Quali de la Fórmula 1. El sábado por la noche, creo que actúa Black Eyed Peas. Black Eyed Peas, ¿vale? Con Will A.M. al frente. Y el domingo, 9 y 20 de la mañana, carrera de Fórmula 3. Entonces, 10 y 55 de la mañana, carrera de la F2. Y a las 4 de la tarde, el Gran Premio de Gran Bretaña en Silverstone. Ese es el horario completo de actividades, también lúdicas, como he dicho con el D-Jockey y los Black Eyed Peas, y otras actuaciones que hay, y muchas más, ¿eh? Es decir, Silverstone se convierte en una auténtica fiesta todo el fin de semana. Va a haber muchas más sorpresas. Va a haber actividades en pista. Aston Martin tiene, creo que es uno de los días reservados, ya os lo explicaremos, para hacer un acto en pista, celebrando su 110 aniversario. Hay vehículos clásicos que saldrán a rodar. Hay muchísimas cosas que se van a hacer. Incluso son tan innovadores en Gran Bretaña que hay compañeros británicos que hacen podcasts y van a hacer los podcasts de cara al público en un escenario especial, como digo, dentro del recinto del circuito. Ojalá más grandes premios tomaran nota de eso. Fiestón bajo la lluvia, sí, aunque llueva el sábado, no pasa nada. Mira, Mikhailov, yo he estado en Silverstone desde el año 1998 hasta el año 2007 de forma ininterrumpida. Y me ha llovido muchísimo también en Silverstone. Pero ¿sabes qué? La gente en ese trazado vive la Fórmula 1 de una forma muy especial. Y aunque llueva, diluvie o jarré y caigan rayos y truenos, ellos viven intensamente todo al minuto, al segundo. Y les importa muy poco que llueva para hacer su fin de semana especial en Silverstone. Te vemos haciendo directo en el Pado. No estaría mal, ¿eh? Pedirles para el año que viene a los responsables del circuito si nos dejan hacer un especial desde la zona posterior del circuito, ¿no? Sabéis, en la fanzone. Pero no sé, veremos si ellos son capaces de albergar estas novedades que, como digo, en Silverstone se van a dar. Y no solo una, no. Van a haber muchas de esas opciones de ver en directo a gente que hace podcast. ¿Vale? ¿Qué pasó con los podcast nuestros? Pues pasó sencillamente de que el tiempo nos come. Y entonces no ha habido opción a seguir haciéndolos de la manera en que los hacíamos. Sí que estamos planteándonos revisarlos de otra forma. Pero para eso, como digo, tenemos que buscar el tiempo y el momento para que todo quede a gusto de todos. ¿Vale? Y valga redundancia. Pero seguimos en ello. El año 2000 en Silverstone tuvo que ser muy curioso. Sí, fue muy curioso. El año 2000 fue un año bastante intenso. Además, sabéis que en Silverstone la próxima semana se van a probar los neumáticos sin mantas térmicas y, como os hablábamos ayer, va a haber mucha polémica al respecto porque todo indica a que las cosas están más o menos ya apalabradas. Insisto, Mario Isola dijo que tarde o temprano van a llegar los neumáticos sin mantas térmicas a la Fórmula 1. A ver, si estos señores han hecho una inversión brutal en esta historia, lo que no van a hacer es perder la inversión. Y ya os digo, en estos momentos, a las 10 y 8 de la noche, que la continuidad de Pirelli dentro de la Fórmula 1 empieza a estar más que asegurada. Ahora, Bridgestone tiene cada vez una menor posibilidad de poder entrar a ser proveedor de la Fórmula 1. Nos acaba de llegar Sendo García. Nos acaba de enviar unos aperitivos. Gracias, Sendo. Muchísimas gracias. No, no. Cualquier aportación es importante, Sendo. Seguro, de verdad. Yo estoy súper agradecido a todo lo que hacéis, ¿vale? Porque todo suma, todo ayuda. Cuanto más repercusión tengamos en lo que estamos haciendo, no a nivel personal, es que a mí a nivel personal me la repimpampinfla, en serio, sino lo que a mí me interesa es que toda esta lucha que estamos llevando conjuntamente para ayudar a esa investigación en contra de la obesidad infantil y juvenil tenga cada vez más posibilidad de ser conocida por todo el mundo. Y eso es siempre gracias a vosotros. Sois la pieza clave, el elemento fundamental para que todo esto siga adelante. No solo con vuestros momentos en que hacéis, como esta aportación de estos cheers o las suscripciones o las aportaciones que podéis hacer desde cualquier cantidad en la cuenta que única y exclusivamente está vinculada al Hospital Sant Joan de Déu en nuestro site especial que tenemos dentro del website del hospital con todos los proyectos benéficos que están en marcha para ayudarles. Entonces tenemos ahí uno y ya lo estáis viendo, esa es la forma. Ahí en este enlace que estáis viendo podéis entrar, veréis cuál es nuestro site, donde explicamos cómo es el proyecto y veréis, están ahí, os explican cómo podéis hacer cualquier tipo de aportación económica sin problema alguno, totalmente transparente y de verdad todo claro, conciso y concreto. ¿De acuerdo? Dicen los rumores que la FIA quiere cambiar los neumáticos para intentar igualar las fuerzas con Red Bull. Dicen tantas cosas, fijaros, ahora que es este Red Bull, ahora voy a entrar con el tema que he dejado pendiente con el tema de las pruebas de los neumáticos y quiero explicaros algo. Mira, ahora que es este tema de Red Bull, supongo que habéis visto ayer cómo estaba el tema en Downing Street, en el 10 de Downing Street donde recibieron a los principales directores de equipo de las 10 escuderías del Mundial de Fórmula 1 y que salieron juntos Stefano Dominicali y Toto Wolff donde hablar de Lewis Hamilton era algo imprescindible. Y Toto dijo que se le debe el octavo título mundial a Luis, bueno, pues, perfecto. Bueno, pues, quedaros con esa foto. La foto de Stefano Dominicali y Toto Wolff. Sabéis que hay una buena relación entre ellos. Bueno, pues, sabéis, además que la relación entre Toto Wolff y Christian Horner es todo lo contrario. Es realmente mala. No es de cara a la galería. No es para Netflix. No, no. Es chunga de verdad. Y entonces, si Stefano Dominicali habla directamente con Toto Wolff, ¿quién tiene que hablar con Christian Horner desde Liberty? Horner no acepta que Domenicali le hable, sino que tiene que ir el superior de Domenicali, Maffei. Maffei es el que habla siempre con Christian Horner. Un Horner que a su vez también habla directamente con Mohamed Ben-Soulayem. Es decir, aquí todos hablan con todos. Este es el juego de... El mejor postor se lleva el trofeo. Entonces, es lo que están haciendo. Y os repito, el tema de los neumáticos para el año 2085 está prácticamente decidido. Os comenté que en la votación que se va a llevar a cabo deberían tener a favor, igual que en el tema de los neumáticos sin mantas térmicas, una mayoría. Bien, pues parece que para el tema del año 2025 todo apunta a que Pirelli va a conseguir también todos y cada uno de los votos favorables dentro de la FIA y de quien tenga que decidir finalmente qué proveedor de neumático es el que tenga ese nuevo contrato. No, 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 no es seguro. No es seguro porque, de alguna manera, hasta que no lo anuncien, no hay nada seguro en la vida. Pero que todo apunta, todo indica, por lo que conocemos, por lo que hemos visto, por lo que se está moviendo bajo mano Sotoboche, que no hay problema. Insisto, quedaros con las declaraciones de Mario Isla, máximo reposable deportivo de Pirelli. Si, tarde o temprano, tarde o temprano, llegarán los neumáticos sin mantas térmicas a la Fórmula 1. Os recuerdo que eso era para el año 2024 y que todavía hay que votarlo. Y si, el temprano ese 24, el tarde, ¿qué es? El 25, ¿no? Y en el 25 ya no tendrían ese contrato. Y en el 26, y en el 27, y el 28. Bueno, es igual. Total, que son los mismos amigos que se toma después unas copichuelas juntos y, de cara a los demás, son enemigos acérrimos. Excepto Toto y Cristian, ¿eh? Eso sí que lo son de verdad. ¿De acuerdo? Pero vamos, eso por un lado. Y os decía que en Silverstone, el martes y el miércoles, hay esas jornadas de test para probar los neumáticos del 2024. Y también va a haber algo diferente, que es, van a probar con un McLaren y con un Mercedes, en pista, el miércoles, creo que es finalmente. Van a probar esa opción de colocar, vamos a llamarle guardabarros, ¿vale? ¿Les parece bien? Los guardabarros, en la parte posterior de los monoplazas de Fórmula 1, esa especie de nuevo elemento que van a incorporar para evitar que el neumático con la lluvia lance más spray hacia el coche que va en la parte de atrás que tenemos con la lluvia. Bueno, bueno, pues ese elemento, que todavía no tiene un nombre concreto, se va a probar, como digo, el miércoles en Silverstone. No sabemos si será el Mercedes o será el McLaren el que lleve el elemento. Habrá un monoplaza con ese guardabarros y otro sin, con lo cual se irán intercambiando posiciones con una pista mojada y con neumático de lluvia para ver de qué manera el spray actúa con o sin ese guardabarros en el coche que viene detrás. Sí, guardabarros de toda la vida, para que quede claro, ¿vale? Entonces, como digo, van a probarlo. Aún no se sabe cuál de los dos lo va a llevar. La FIA después va a recoger esa información, la va a analizar y quiere poner en marcha, si todo es positivo, en esos test que, como digo, se van a hacer el miércoles, quiere realizar que ese elemento, el guardabarros, sea obligatorio próximamente en la Fórmula 1. Tal vez, no sé si en el 26 o antes. Pero su idea sería implantar ese guardabarros única y exclusivamente para las carreras de lluvia extrema, en principio. Sería una pieza obligatoria cuando pasáramos de neumático intermedio a neumático de lluvia extrema. Sería obligatorio colocar entonces ese elemento. Y lo que van a probar también el miércoles es qué tiempo se tarda en colocar el elemento y de qué manera interfiere cuando, por ejemplo, ya colocado y con neumáticos de lluvia extrema, quisiéramos hacer una segunda parada para cambiar neumáticos. Si entorpece o no entorpece. ¿Vale? Van a probar todo eso. No, no, no va a ser fijo. Va a ser una pieza que se va a poder colocar en el pit stop. Eso sí, el reglamento, en principio, según me han comentado, pondría muy claro que una vez colocada la pieza, no haría falta removerla en caso de que la lluvia fuera menos, la pista se secara y volviéramos atrás hacia intermedios o hacia posibles slicks. Es decir, no será obligatorio quitar la pieza, la podrás dejar siempre y cuando se haya instalado cuando se declare carrera de lluvia extrema. Parece un poco raro todo esto, pero va a ser así. ¿De acuerdo? Es decir, miércoles se va a probar. Después se estudiará toda la información que se recoja, incluso, como digo, el tiempo que se tarda en colocar, si molesta mucho o no para hacer un cambio de neumáticos. Bien, lo van a estudiar todo, con un McLaren y un Mercedes. No han dicho quién va a llevar el elemento. ¿Vale? Mojarán la pista y realizarán esas pruebas. Entonces, como digo, ¿imposicionan el reglamento técnico para el 24? No lo sé, pero sí para, de forma inmediata, el 25, si no es posible el próximo año. Esa es la idea que se va a extraer, como digo, de la prueba importante el miércoles en la pista de Silverstone para conocer ese elemento adicional en busca de una máxima seguridad y mayor visibilidad en las carreras de lluvia extrema, pensando un poco, tal vez, en el triste desenlace del accidente que hubo el pasado fin de semana en Spa, en la fórmula regional. Solo las traseras, solo las traseras, solo el tren posterior, única y exclusivamente tren posterior para controlar el spray que lanzan los neumáticos posteriores al piloto, a la visión del piloto que va detrás del coche. Solo la parte de atrás. Si empieza a caer la tremenda mitad de carrera, pueden entrar y colocar el elemento. Es decir, tú sales en carrera y no llueve, y sales con neumáticos medios. Empieza a llover y colocas intermedios, pero empieza a caer la de Cristo y se declara wet race. Entonces, tal vez, como en otras ocasiones, se para la carrera con bandera roja, entran todos a boxes, colocan el dispositivo, colocan neumáticos de lluvia extrema y salimos todos otra vez a correr. Esa es la idea. Es la idea para que no pase como en otros grandes premios que todos recordamos que hicieron la pantomima. O no corrieron, o salieron detrás del safety car, y adiós muy buenas. Quieren evitar eso. No, no, no. En principio debería ser una pieza unificada. Debería ser una pieza unificada y reglamentada técnicamente, Hernández. Es decir, como digo, la FIA va a estudiar todos y cada uno de los detalles muy detenidamente de este test que se va a hacer el miércoles en Silverstone para decidir qué hacer. Cuando lo decidan, lo comentarán. Nos darán más información al respecto. Pero lo lógico es que fuera un elemento común para todos. Que tú lo puedes tunear y poner ahí tus patrocinadores, por supuesto. Pero que el elemento tiene que ser común para todos y que reúna las mismas características, eso debería ser en principio. Chile, es posible que lo que comentes tú, que no sirva para mucho, sea así. Pero si no lo prueban, yo, evidentemente, hasta que no vea los resultados y vea imágenes de cómo ha sido ese experimento el miércoles en Silverstone, no tendré más datos para explicaros cosas. Os explico únicamente lo que sé de lo que va a suceder ese miércoles y de lo que técnicamente se ha podido explicar hasta ahora y nos permiten comentar. Es únicamente los datos que tenemos, no hay más. Si tuviera más datos, te los daría, sin problema, al absoluto. ¿Qué pasa con el difusor y el suelo? Bueno, en principio no se toca el difusor y el suelo. Es decir, es una pieza extraíble, colocable, justo en la parte de atrás. He visto imágenes de dibujos, de posibles diseños. Es decir, quedaría como una especie, algo similar a lo que hemos visto a veces en la IndyCar, que tienen como esa especie de guardabarros así. Vale, pues lo único que sería mucho más largo, tampoco está claro de qué material acabaría siendo, para que no interrumpieran y tuvieran ningún tipo de problema con la aerodinámica y que cerrara un poco más la distancia entre el neumático y el suelo para evitar la salpicadura del spray. Pero, repito, esperemos al miércoles a ver qué sucede y a partir de ahí si quieren explicarlo o no. Porque 10 y 22, al inicio de este directo, yo os decía que me he esperado un poquito al empezar. Ragnar, no lo sé cuánto tiempo cuesta poner y quitar la pieza. Es algo que lo van a experimentar el miércoles. Cuando me lo digan, te diré, mira, poner la pieza y quitar la pieza tardan 15 segundos. Eso lo van a probar todo. Es decir, ¿cuánto cuesta sacar un neumático con el elemento puesto? Pues tanto. Todo eso lo van a probar. Como digo, con un McLaren y un Mercedes, uno de ellos llevará el sistema, el otro no. Lo que harán será el juego del gato y el ratón. Uno va adelante, luego otro detrás, van cambiando y tendrán toda la información. Con lo cual, Ragnar, hasta que no tengamos esa información, no te puedo decir cuánto tiempo van a perder en colocar y sacar la pieza. Además, os digo que piensa, en principio, si hubiera una lluvia extrema, como hemos hablado, parar la carrera para que se pudiera colocar. En caso de que no fuera así y se optara a colocar igualmente, habría algún tipo de reglamento al respecto que hablara. Pero eso ya llegará en su día. ¿De acuerdo? Eso ya llegará en su día. Os decía que tengo información sobre el tema de Andretti y Cadillac. Yo creo que esto merece una música especial. Bien, Eric Warren, él es el director ejecutivo de competición de General Motors, ha dado una entrevista para comentar cosas con la NBC Sports estadounidense. Ha hablado de muchas más cosas, pero lo que nos interesa a nosotros es lo siguiente. Eric Warren ha dicho que esperan de forma definitiva una decisión de la Federación Internacional de Automovilismo sobre la presentación que han hecho y las distintas aclaraciones que han realizado a la Federación sobre su intención de estar junto a Andretti en el Mundial de Fórmula 1 2026 no más tarde que el 15 de este mes de julio. Esperamos que la FIA por fin nos diga algo como nos ha prometido el 15 de julio sobre nuestra presencia el año 2026 en el Mundial de Fórmula 1. No nos han comentado nada antes porque se han ido retrasando los periodos y los plazos por parte de la Federación Internacional. Nosotros hemos hablado con ellos siempre que nos han requerido y siempre que ha sido posible. Por lo tanto, por parte de General Motors, concretamente hice eso, por parte de General Motors nuestra implicación es máxima. Cadillac está trabajando desde el pasado mes de octubre en este proyecto. Palabras, como digo, de Eric Warren, el director ejecutivo máximo de deportes de General Motors. ¿Vale? Y, insisto, él ha dicho a la NBC estadounidense que espera de forma directa que la FIA les informe sí o sí este próximo 15 de julio y yo mirando al 15 de julio es la próxima semana. Es decir, estamos hoy a día 6, no, día 5, perdón. Hoy es día 5, mañana 6, el 15 de julio es el próximo sábado. Sí, yo es que ya estoy en San Fermín, que es el viernes. Perdona, yo ya estoy el 7 de julio es San Fermín, que es el viernes. Bueno, pues General Motors presiona a la FIA para que dé la información necesaria de cómo está su propuesta de entrar en la Fórmula 1 en el año 2026. Como si la FIA no tuviera por delante todavía problemas ya encima de la mesa, que viene ahora y le coloca el bueno de Eric Warren esta presión adicional, como digo, para solicitar que el 15 de julio máximo les informen personalmente de cómo está su presentación para ser equipo oficial de Fórmula 1 en el año 2026. Lo que no ha especificado Eric Warren es la manera y la forma en que ellos van a estar, si como un décimo equipo o como equipo comprador de una escudería ya existente. ¿De acuerdo? Eso no lo ha especificado Eric Warren. Sí que ha exigido que la FIA cumpla con su promesa que ha roto anteriormente, es decir, ha dicho nos habían anunciado otras fechas y por lo que sea se ha ido retrasando y dilatando, pero la última que nos han dado es el 15 de julio y esperamos que entonces nos den a nosotros la información de si nuestra propuesta está de acuerdo con lo que ellos esperan de un equipo para la Fórmula 1 en 2026. Monowox en principio deberían comprar. ¿Por qué? Porque la presión de los 10 existentes, especialmente Christian Horner por un lado, Toto Wolf por otro, siempre ha presionado a decir antes de que entre alguien desde cero, a lo mejor es posible que busquemos la fórmula de que algún equipo de los existentes se fusione con esos nuevos inversores y esas personas interesadas en entrar en la Fórmula 1. En principio Andretti y Cadillac junto al PIN debería ser, ya que firmaron en su momento un acuerdo a pesar de que Honda estaba muy interesada y ellos también firmaron un acuerdo para tener los motores Alpin Racing Alpin Racing que es como están inscritos inscritos en los proveedores de motores para el año 2026. Con lo cual ya está afirmado que el equipo Andretti Cadillac sea cual sea su estructura su formación para el año 2026 si entra los motores las unidades de potencia serán exclusivamente Alpin no Renault Alpin con lo cual sería lógico si tú ya vas a tener los motores Alpin que de alguna manera te quedes con el entorno de eso es decir si la escudería haya vendido un porcentaje a esos inversores la mayoría americanos por cierto que dicen que los inversores entre comillas van a obligar a Ryan Reynolds a que esté este fin de semana en Silverstone ya os lo diré si Deadpool está en Silverstone si el actor va a estar o no bueno pero lo lógico sería que se cerrará el círculo si tienes los motores que tengas también la estructura de la escudería ¿vale? pero repito la noticia está en el hecho en que hoy Eric Warren ha presionado a la FIA pidiendo que cumplan el plazo del 15 de julio para darles a ellos como mínimo información sobre su solicitud de estar en la Fórmula 1 en el año 2026 eso es lo que hasta ahora hay sobre el futuro de Andretti Cadillac en el mundial de Fórmula 1 ¿de acuerdo? eso es lo que sabemos hasta ahora y 10 y 30 ya jolín bueno hay que hablar del calendario del año 2024 que hoy se ha dado a conocer pero antes evidentemente para darle un toque y las gracias a todos los que estáis suscribiendo y apoyando de la mejor forma que podéis nuestra iniciativa para todos muchísimas gracias de veras es muy importante todo lo que estés haciendo si se sabe si va a haber algún equipo chino en la Fórmula 1 próximamente no lo sé vaperianos hay muchos interesados en entrar en la Fórmula 1 pero pocos huecos para entrar de hecho lo del undécimo equipo en estos momentos no es la opción que todas las escuderías actuales deseen para el 2026 no desean un undécimo desean que algunos de los equipos existentes cambien de mano cambien de dueño y quedarse con 10 incluso hasta Dominical y ha estado tirando hacia atrás sus intenciones de colocar un undécimo pero ya se verá como digo y os he comentado hace unos instantes Eric Warren pide solicita a la FIA que cumpla con sus promesas y le informen de cómo está toda su historia respecto a ese 2026 pero para el próximo año lo que ya tenemos es calendario un calendario no sé cómo lo veis vosotros pero a mí me parece un calendario bastante complicado ¿por qué? empieza el mundial el 2 de marzo en Bahrein sábado y sigue una semana después 9 de marzo en Yerah en Arabia Saudita sábado ¿por qué se empieza así? con dos carreras consecutivas en Bahrein y en Arabia Saudí bien ¿y por qué en sábado? se hace por un tema logístico y por un tema de no exceder el límite de tiempo implementado en la religión donde el ramadán va a empezar de forma inmediata después del gran premio de Arabia Saudí en Yedá y necesitan un margen de días para alejar el gran premio de Arabia Saudí del inicio del ramadán con lo cual ese es el acuerdo que ha llegado Liberty con Bahrein y Arabia Saudí y por eso empieza el mundial el 2 y el 9 de forma consecutiva dos semanas consecutivas dos sábados consecutivos en los Emiratos después viaja la Fórmula 1 hacia Australia 24 de marzo 7 de abril Japón 21 de abril regresa China al calendario eso es provisional de momento luego igual cambia pero de momento lo presentado hoy va por aquí de China a Miami 5 de mayo de China a Miami el 19 de mayo Emilia Romagna gran premio que este año no se pudo celebrar en Mímola por esas inundaciones terribles que fueron una catástrofe realmente triste para las consecuencias que hubo después el 26 de mayo una semana justo después gran premio de Mónaco el 9 de junio Canadá algo que ya se hacía antes se iba de Mónaco a Canadá y aquí venimos con un sprint de tres carreras consecutivas auténticamente locas 23 de junio gran premio de España 30 de junio gran premio de Austria en Red Bull Ring y 7 de julio San Fermín gran premio de Gran Bretaña en Silverstone tres grandes premios seguidos en tres fines de semana y luego dicen que la Fórmula 1 no puede crear problemas domésticos imaginaros 24 semanas de 52 de un año viajando por el mundo y sobre todo lo que van a tener que hacer los equipos es tal vez pedir un upgrade en el Budget Cap porque a ver qué equipo de personas trabajando me refiero a mecánicos ingenieros a todos los que están involucrados en un trabajo muy intenso en pista y en los boxes va a aguantar este ritmo de viajes ya no hablo de los periodistas que eso es otra historia cada uno que aguante su vela pero la gente que realmente trabaja muchísimo durante todo el día desde el primero de la mañana hasta la última hora y cuando desmonta todo el chiringuito dile tú que tienen que pasarse 24 semanas fuera de casa de entrada ya nunca pasan eso sino que hay dos equipos que van alternando de trabajo aquí es posible que tengan que empezar en un tercero ¿vale? lo existe y muy grande Monobox lo existe y muy grande ese estudio se ha hecho y es muy elevado todo eso que me estás diciendo bueno nos hemos quedado el 7 de julio gran premio de Gran Bretaña en Silverstone seguimos con dos consecutivos en Hungría y Bélgica 21 y 28 de julio 25 de agosto Holanda Zambor 1 de septiembre seguido Monza el gran premio de Italia ahí hay un salto y se hacen 15 de septiembre y 22 de septiembre consecutivos gran premio de Azerbaiyán Baku que pasa al mes de septiembre junto a Singapur después hay casi un mes de salto y el mundial se dirige a Austin a Estados Unidos al circuito de las Américas 20 de octubre semana siguiente 27 de octubre gran premio de México en el autódromo hermanos Rodríguez y el siguiente fin de semana Sao Paulo Interlagos gran premio de Brasil el 3 de noviembre después descanso 23 de noviembre sábado gran premio de Las Vegas y después 1 de diciembre Qatar escucháis bien 1 de diciembre Qatar 8 de diciembre Abu Dhabi ese sería el punto y final a 24 grandes premios para el próximo año con unos cambios de fechas unas locuras de salto a nivel continental que me parece que no han revisado mucho a la hora de seguir su línea primero de economizar dos de darle ese respiro a la huella de carbono a todo lo que ellos dicen que hacen por el cambio climático y sobre todo no han pensado en las personas porque insisto los mecánicos que además de estar como digo montando y desmontando el coche se encargan además de montar y desmontar el box el motorhome y todo lo demás 24 fines de semana luchando fuera de casa insisto suelen haber dos equipos de trabajo por cada escudería veremos qué pasa el próximo año bajo mi prisma una locura de calendario no sé cómo lo veis vosotros pero a mí me parece realmente una auténtica locura cómo se ha planteado hoy ese mundial de cara al próximo año sobre todo pensando yo es que cuando he visto el calendario me he acordado de de los inicios de cuando yo empecé a viajar en el 98 o en el 99 de forma constante y me acuerdo del año 2000 perfectamente por ejemplo que empezábamos en Australia y era Australia Brasil San Marino es decir que era Imola hacías Australia Brasil San Marino la locura era Australia Brasil pero venías a San Marino y luego hacías San Marino como digo Gran Bretaña España Gran Premio de Europa en Nürburgring seguías después hacia Mónaco como digo ya saltabas en el año 2000 a Canadá te ibas a Montreal y de Montreal regresabas a Francia a Mañicurs de Francia hacías Austria Gran Premio de Alemania en Hockenheim hacías Hungría y Bélgica seguidos después venía el sprint final que era Monza Gran Premio de Italia y ya hacías Estados Unidos el famoso año de la Indy Japón y Malasia ese fue el calendario que yo hice esos grandes premios hice así de esa forma consecutiva personalmente en el año 2000 pero es que viendo los 24 del próximo año te entra como una especie de suspiro indefinido porque como decís algunos y yo apoyo evidentemente los dólares petrodólares y demás tienen muchísimo que ver en este calendario de 24 grandes premios metido a calzador con cambios de fechas que ya veremos ya he visto que el 23 de junio es el gran premio de España cada vez más tarde repito a los que acabáis de llegar que al principio del directo no estabais he preguntado de forma directa al circuit cuándo se van a poner a la venta las entradas para ese gran premio de España de 2024 y me han indicado que no hay noticias al respecto concretas pero que esperan que se pongan a la venta después del verano en septiembre habrá noticias sobre el inicio de venta de entradas para ese gran premio de España 2-24 que se va a celebrar el 23 de junio de momento si hay tres grandes premios en USA sí porque es que el cuarto o el quinto nunca estuvo pensando para el 24 sino estaba pensado para el 25 y os habéis fijado otra cosa en el calendario mirad un momento el calendario hay 24 grandes premios entra a China y no está Kialami no está Sudáfrica finalmente vuelven a tener problemas para albergar ese gran premio en Sudáfrica no existe Kialami en el calendario a pesar de que se había dicho que estaban trabajando haciendo lo posible para que Kialami estuviera en ese año 2024 ya veis que no existe si hay saltos descomunales en octubre hay saltos descomunales en muchos sitios por ejemplo del 22 de septiembre al 20 de octubre no hay carrera y luego colocan 23 de junio España 30 de junio Austria 7 de julio Gran Bretaña por no decir después el resto de de todo ello me preguntáis que como pienso hacer espérate un momento que lo voy a leer con calma y determinación aquí Jilku ¿qué tal? dices Pedro ¿cómo piensas hacer eso de Azerbaiyán Singapur? porque no hay semanas de descanso bueno pues como este año la locura también de Singapur Japón o la de Estados Unidos en Austin México Brasil ya veremos ahora el 2024 queda lejos ya veremos gracias a Dios donde estamos cada uno no lo sé ya veremos de momento estamos en el 23 y mañana sé que a las 10 y 50 tengo un vuelo desde Barcelona para irme a Luton a Gran Bretaña y teneros puntualmente informados de todo lo que suceda en ese fin de semana intenso en Silverstone ¿de acuerdo? intentaremos igual que hicimos el pasado fin de semana en Austria en Red Bull Ring daros todos los datos y explicaros en qué momento vamos a estar en directo en qué momento no y ya he visto que por ejemplo a pesar de ser consecutivos todo lo que es dos grandes premios como Austria y Silverstone hemos regresado a casa para estar por lo menos unas horas con la familia y volver hacia allí los horarios Alfonso los he comentado extensamente hace unos minutos con lo cual si te ves después el directo en diferido valga la circunstancia de tiempo en estas palabras lo verás porque he explicado desde el viernes hasta el domingo todos y cada uno de los instantes que va a haber actividad en pista me he dejado la Porsche pero bueno es igual ya os diré después a partir de mañana qué va a pasar con la Porsche pero hasta os he explicado quién va a actuar cada día en los escenarios del circuito de Silverstone por lo cual tienes toda la información ahí con horario español ya directamente cómo va a ser el gran premio de Gran Bretaña en Silverstone bueno pues 22 y 44 es que insisto se va el tiempo rapidísimamente no me olvido de que tenemos un sorteo pendiente para conmemorar que somos un montón de seguidores más de 10.000 ya en este canal de Twitch la próxima semana os anunciaré que vamos a sortear venga va la próxima semana no lo anunciaremos esta semana desde Silverstone os anunciaré que sortearemos la próxima semana para conmemorar que somos cerca de 10.500 seguidores en este canal de acuerdo quiero que sea algo especial y que uno de vosotros lo tenga en su poder pero lo anunciaremos como digo desde Silverstone estad atentos a los Elemental ¿qué tal? ¿cómo estás? a mí me gustaba más cuando te decía 3L3 Mental pero sé que es Elemental con lo cual respeto tu decisión y si tu nick ha de ser Elemental ahí va a ser ¿de acuerdo? 3L3 bueno lo dicho que gracias por todo que mañana si todo va bien 9.30 sería la hora habitual para conectarnos para estar aquí en directo ya desde Gran Bretaña 9.30 vuestra 8.30 mía a ver si he llegado al hotel y si no os lo informaré ¿os parece? bueno pues lo dicho que tengáis un miércoles genial en lo que queda por delante y que sea espectacular la semana y que la podamos vivir conjuntamente y que disfrutemos al máximo de todo lo que nos aporte la vida ¿de acuerdo? un beso inmenso si os quiere muchísimo hasta mañana como digo si veis luz llamad la puerta está abierta porque aquí os esperamos cuidaros de todo entonces